Yo soy, yo soy como el serbolero que da de ya Y vos, aguita que me refresca mi juque ya Y vos, aguita que me refresca mi juque ya Yo soy, sentita de puesta arriba quebrar de ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me refresca mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Y vos, aguita que me acaricia mi juque ya Para saber llamar A la colita que penando está Así te encuentro en mi senda Y juje ya Así te encuentro en mi senda Y juje ya